En el Centro Cultural Margot Loyola Palacios se celebró el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Aunque su número no es tan significativo como en otros países, su cultura se nota en muchos aspectos, como la música, el baile, la gastronomía. Nos encontramos en el Centro Cultural Margot Loyola para celebrar el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Esta actividad es para conmemorar con ellas, junto a ellas, este día son muchas las mujeres que se han identificado como parte del pueblo tribal afrodescendiente a partir de la consulta indígena que se realizó el año pasado. Muchos de los bailes típicos se nota en la presencia afro, por lo que todos sentimos su influencia. Bueno, esta actividad es la conmemoración del Día de la Mujer Afrodescendiente y Afrodiaspórica y mi participación tenía que ver con venir a conversar con las personas presentes sobre la situación en el ámbito de la salud de las personas afrodescendientes, particularmente de las personas haitianas que han llegado aquí a la región del Maule y las situaciones de violencia que pasan precisamente porque son personas negras, es decir, debido al racismo. En Linares se reconoce esta presencia y agrupaciones nuestras la potencian. Hubo aquí una transición bien importante en cuanto a la historia de los afrodescendientes que nosotros queremos sacar más a la luz y aparte poder hacer una representación de lo que esto fue. Esa es nuestra parte, por ejemplo, desde la agrupación Tumba Linares es como nuestra misión más grande el poder compartir acá en la zona sobre todo. Una herencia cultural que ha jugado un papel importante y que muchas veces ha sido subestimada. Esta vez en la Casa de la Cultura se relevó su importancia.